Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe sonriendo con toda su ansia al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón Yendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Bat y un Peret Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver que lindo, cuando yo en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración Turmiose el muchacho y el sueño tuvo el sueño más lindo que pudo tener Un estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, iban cero a cero, tomó la pelota, sereno en su acción Gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador